¿Qué te puedo decir de la experiencia Leica? Por lo menos los equipos no han funcionado muy bien. Por parte de Icafal, que apostó a esto, porque apostó, cambió toda la metodología de un proyecto. Así que en Tuves adquirieron cuatro pescadoras, ecosistemas 3D, cuatro bulldozers, cuatro rodillos, una moto. Está contento, le vamos a seguir dando uso. La empresa hoy en día se vende con este kit asociado. Soy operador de maquinaria PSA, llevo 15 años operando bulldozers. Bueno, para mí fue algo nuevo trabajar con este equipo, con GPS. Y para mí fue súper bueno porque los trabajos que se realizan en dos días, se pueden realizar ahora en puro día con este sistema de GPS. Empieza una obra de más de 135 hectáreas, en un tiempo súper acotado, con frentes, múltiples frentes. Estoy hablando de que aquí han existido cinco o seis frentes a la vez y los cubrimos con dos topos. Y eso básicamente porque los equipos están automatizados. No desconocía de ellos. Y en este proyecto me tocó trabajar con este equipo Leica. En cuanto a tiempo, hemos logrado reducir en bastantes horas, digamos, de trabajo. Por ejemplo, no sé, por un equipo antiguo, la topografía tradicional. Partimos por 20 minutos o 15 minutos quizás, dependiendo del sector. Con esto no. Es tan fácil como encender el equipo, estar conectado a la base. Y partimos y hacemos la pega o el trabajo en cinco o diez minutos. Con el equipo moto llevo 15 años trabajando. Con el sistema Leica llevo un poco más de tres años. Más rápido, más preciso. En un día se prende todo el sistema ya. En dos o tres días ya, en una semana ya está tranquilo con el sistema. Tengo 14 años de experiencia en operación de equipos a cada hora. Y ocho meses acá en el proyecto de MAPA Arauco. Y nos encontramos con un sistema nuevo que, bueno, fue nuevo para mí. En la excavación, sí, es bueno porque uno va seguro con su pega. Tiene harto avance porque no vuelve atrás a rectificar. Porque siempre hay tolerancia de cinco o diez. Antes no, porque antes uno destacaba y venían a chequear. De repente faltaba que sacarle o echarle más material. La producción ha sido excelente porque uno ya con el tiempo va adquiriendo la experiencia y ya va exigiendo el material que realmente necesitamos para terminar una cancha. Y lo bueno es que EPS nos muestra todo el proyecto en general. Unas plataformas que realmente están hechas y han sido pensadas desde la construcción. Experiencias de ingeniería. EPS. Gracias por ver el video.